El alcalde del Cantón de Osa, Alberto Col, considera que es necesario habilitar la actividad bananera en esta región, situación que se convertiría en una posibilidad para cientos de familias para salir del estancamiento y ver una opción de ganarse la vida. Incentivos que podrían ser beneficiosos para la generación de riqueza y generación de oportunidades para la zona sur y los pobladores de la zona sur. Estos proyectos, como la habilitación de la actividad bananera en el Cantón de Osa, que requiere un poco de legislación y ayuda estatal, podrían generar en los próximos años cerca de mil empleos, que es lo que calculamos nosotros. Para el alcalde de Osa, los inconvenientes marino-terrestres y la franja fronteriza es otro aspecto al que hay que ponerle atención para beneficio de muchas personas. En el campo puramente turístico, nosotros hemos hablado sobre la problemática de la zona marítima-terrestre, que también incluye la problemática que se vive en la franja fronteriza. Este es un tema relevante que hay que resolver en el país para darle un equilibrio legal a los poseedores de estas franjas y permitir el desarrollo armónico con la naturaleza, desde la creación de marinas y desde la puesta en marcha de planes reguladores que vengan a solventar la problemática de la ocupación que han tenido muchos pobladores en la zona. Y es que según el jerarca, hay leyes que no son viables y que han servido muy poco para enfrentar los problemas territoriales. Hay algunas leyes que se han venido promulgando, pero que han sido solamente como patiar el tarro, alargar la solución, y no han sido propuestas que sean totalmente viables y que sean acorde con la necesidad que tiene la población. Le cuento, por ejemplo, que en la zona de Dráqui, la península de Osa, cerca de 6.000 familias mantienen sus ocupaciones legítimas en propiedades que están en manos del INDER, ahora, antes de la ida, y que más bien a través del Ministerio de Ambiente se le ha venido cercenando los derechos y se le han venido encajonando a las personas, hostigándolas a punto de que mucha gente está teniendo que salir de sus propiedades en vista de que no tienen posibilidad de obtener una escritura de una vez por todas. Y es que los problemas de tierras muchas veces son atenuantes en pro de la pobreza. Eso es quizás uno de los problemas más graves que tenemos en la zona sur, que se refleja directamente en una enorme pobreza y una inequidad y un desequilibrio económico y social que no es beneficioso para el desarrollo de la zona y de todo el país. En la zona sur del país se encuentran varios de los pueblos más pobres que se registran en todo el territorio nacional. Gracias.